Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar una manera muy fácil, sencilla y económica de hacer una barba que podemos utilizar en nuestras manualidades navideñas, como les estoy mostrando en este caso, que la utilicé para la barba de unos gnomos. Así que si les gustaría saber cómo realizar esta barba, pues sigan viendo el video. Así que el único material que vamos a estar utilizando será cordón de yute. Como ven, el que yo tengo es uno grueso y las hebras son bastante ásperas. Y lo que debemos hacer es, como ven en el video, desenredar el cordón y separar los pelitos de esta manera. El largo será el que ustedes necesiten para el largo de su barba. Esto lo vamos a hacer repetitivamente hasta tener la cantidad deseada. Y por cierto, si quieren tener más ideas de cómo realizar barbas, por acá les voy a dejar un video en donde les explico tres maneras de realizar barbas con estambre. Ya estas sí son barbas más tradicionales, blancas, así que pueden ir a verlo también. Posterior a eso, vamos a ubicar ya sea una tira o como lo hice en este caso, un arco en cartulina. Y poco a poco le fui pegando los mechones que fui desenredando para formar lo que sería la barba. Como sabrán, el hilo de yute o el cordón de yute viene en varios tamaños. Hay unos que vienen un poco más oscuros. Los hilos también tienden a ser unos más suaves que otros, así que todo dependerá del tipo de yute que vayan a estar utilizando para esta manualidad. Acá estuve utilizando silicón frío porque no tenía a la mano la pistola de silicón, pero les recomiendo que utilicen silicón caliente para que peguen más fácil y puedan poner varias capas. Si así lo amerita su barba, para que no queden huecos y se vea bien tupida. Al final no me gustó mucho la forma que estaba quedando, así que doblé las puntas hacia adentro, lo cual me ayudó bastante a que se viera más tupida. Y lo que estuve haciendo luego fue recortar para darle forma. Como este tipo de cordón lleva mucho tiempo enredado, pues naturalmente algunas de las hebras van a estar torcidas o inclinadas. No va a quedar liso completamente, ya será cuestión de que si lo desean pueda pasarle una plancha a ver si se alizan. No lo he probado. O organizarlas de tal manera que quede lo más pareja posible. Algo así me ha quedado a mí la barba. Y aquí les voy a mostrar el resultado final ya utilizando la barba. Como les mostré en un principio, estas barbas las utilicé para realizar unas decoraciones de gnomos. Que pronto ya verán en el canal en los siguientes videos. Así que si les gustó no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que estén atentos a los nuevos videos. Espero que les haya gustado, que les haya servido este video. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Y espero verlos en el próximo video. Adiós. Adiós.